Bueno, ya te deberías de ponerte hoy en la noche. Ay, no, como que no me gusta para la noche. A mí me gusta este traje corto. Te queda súper bien. Ay, puede ser, pero es que se estrenó en la serie el día que fuimos a la corrida de toros. A mí no me acaba de gustar eso de las corridas de toros. Me pone muy nerviosa. Y me la paso con los ojos cerrados la mitad del tiempo. En cambio yo disfruto al máximo la fiesta de la noche. Aunque tengo que confesarles que las veces que Andrés ha toreado me la he pasado pensando que... ...que algo malo le podría suceder. Debe ser horrible tener que estar dándole vueltas en la cabeza que podría pasar una desgracia. Dicen que la imaginación puede ser más terrible que la realidad. No sería mejor que fueras a la plaza, Valeria. No, no, no. No sé cómo me sentiría en una corrida de aterriz. Creo que me pondría peor. Ay, Valeria, ¿y qué es lo que vas a hacer entonces? Porque Andrés va a seguir adelante con una victoria. Tendré que acostumbrarme como tantas mujeres que tienen a sus esposos y profesiones de riesgo. Pero ya te lo he dicho mil veces. La verdad es que hasta cruzando la calle puedes correr pedido. Cuando te tocas, te tocas. Estamos de acuerdo en que te vas a poner esto en la noche. Sí, creo que está bien. Bueno, entonces a mí me toca escoger el collar y los arecos. A mí yo no. Porque si no, va a tener que quitárselo cuando Andrés le entregue el de compromiso. Bueno, que el que te dio Daniel está precioso, ¿eh? Ay, sí, me encantó. Oigan, ¿no han notado que Daniel anda medio raro? Como es muy tan sencillo. Bueno, acuérdate que su mamá acaba de morir. Tampoco anda así como muy de ánimo para andar de aquí. Eso sí. No será que también está así porque ya vio que va en serio lo de la boda de Valeria con Andrés. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Perdón. Sí, perdón. No importa, yo te ayudo. Claro, claro que es importante, Valeria. Mira, yo mismo te lo voy a decir. Eh, yo quiero que sepas que yo te respeto, Andrés. Soy un buen perdedor. Nunca me imaginé estar en la petición de mano de mis dos mejores amigas. Sí, sí, ¿verdad? Ay, todo fue tan repentino. Especialmente lo distraí de ese. Batería, se ve tan incontenta. Estás un poco persistida, Juan. ¿Me distece? Sí, ¿te acuerdas? No, 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 yo, yo estoy muy feliz. Sí, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor, perdón. Adiós en un momento, ¿eh? Permiso. Adiós. 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 ¿Ustedes son la otra pareja que se va a casar? ¿Sí? Nosotros, ahora vamos a hacer los testigos. Muy bien. ¡Ey, ey, ey! ¿Todavía vas a casar? No, señor, por favor, díganme. Hay cariño, ¿eh? Díganlo. Yo le prometí a doña Jacinta que nos íbamos a casar en una ceremonia tal y como ella quiere. Con un gran reventón y todas las cosas que la gente hace para darle gusto a los demás. ¿Y eso no lo brotearon? No se entiende. Otra bola por la iglesia será como tu abuela decía. Pero nunca hablamos de la bola por el civil. Ay, flaquito, eso se llama ser tramposo, hermano, ¿eh? ¿Y tú recuerdas a los mecanismos que te me haces una bola como esta? Ya te quiero ver vestida de novia. ¿Entendé? Yo ahí esperándote. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que yo esperándote? Se supone que somos los dos juntos esperando a las novias, ¿no? Aunque creo que sería mejor no decirle nada a nadie de que ya nos quedamos todos aquí. ¿No me acuerdo? Sí. Sí, sí, es mejor. Así no nos metemos en problemas con doña abuela. Bueno, me parece bien, pero cuando esté cerca a la fecha de la bola por el civil no tendremos que decirlo. Perfecto, así lo hacíamos. Me siento responsable de haberlos presionado a usted para que también se casaran tan pronto. No, mira, cuñada, esta es una decisión que tomamos Juanita y yo libremente. Porque si no, aunque ya los hubiéramos acompañado como testigos, ¿sí? Sí, nadie tiene razón. Nadie nos obligó, ¿ok? Aunque también que esto es una locura. A ver, señora, es una locura, es una locura. Porque sí. ¿Sabes qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no.